Bienvenidos a otro video de Gozando la Vida Vlogs. Amigos, en este video estamos llegando a nuestro pulgarcito, El Salvador. Espero que lo disfruten. Teníamos 37 años de no venir a nuestro país. Así que aquí le dejamos unas tomas muy lindas. Que tengan un buen día y sigan gozando. Uno, dos, tres. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí amigos es que... ya llegamos a El Salvador! Ahí está, Julio Ahí está Pasa, pasa, pasa Bueno amigos, aquí que ya llegamos Con nuestros amigos El Salvador vale la pena Y aquí los recibió en el aeropuerto Así que aquí estamos todos Gracias a Dios Así es amigos, mucho gusto Y gracias por estar aquí Bienvenidos aquí a El Salvador Y espero que se la pasen De lo mejor aquí Conociendo el Salvador Gracias 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 a todos ¡Suscríbete! Bueno, ya llegamos a un tránsito. Mira, aquí se ha sido más sencillo. Pero era por eso, porque hasta aquí lo ha dejado en el Cobra Mundo. Yo creo que sí, pero lo pasó. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.